Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy vamos a platicar un poquito de qué es lo que está pasando, dónde estoy, por qué no ha habido video, por qué junio he estado tan perdida, etc, etc, etc La verdad es que antes de irme a Corea hice un video hablándoles un poquito con las actualizaciones, les contaba cositas Pero pues fue un video que por problemas de mi computadora no pude editar, no pude subir Ya les había yo platicado un poquito antes que tuve problemas con mi computadora Entonces pues me quedé sin tu móvil, luego actualicé y no podía editar, etc, etc, etc Entonces pasaron muchas cosas, el último video no lo pude editar, no lo pude subir, luego regresé No servía no en internet, no servía el internet de la oficina Y bueno, era mi vida un caos, no edito, y tiene dos semanas que regresé de Corea Y no había edito ningún otro video porque habíamos estado ocupadas entre cosas de la cafetería, cosas de la oficina Y pues cosas de la vida, pues de nuestra vida personal, cosas que pasaban en casa Ha sido un poco complicado, el mes de junio fue un poco difícil Pero ya terminó junio, por suerte ya estamos en julio Julio pues también vienen cosas un poco difíciles, viene el aniversario de la pérdida de Diana Y también es una cosa que me descontrola un poco medicalmente Pero bueno, estoy tratando de enfocarme en, pues, ocupar mi mente para, pues, no ponerme triste y no tirarme así mal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te fuiste a Corea así de repente y no le dijiste a nadie? Porque salió de repente, me fui a Corea cuatro días La verdad es que estuvieron muy ocupados esos días, lo disfruté mucho, me encantaron Y, pues, ya, se acabó Van a ver unos videos acerca de Corea Solo poquitos videos porque obviamente estuve cuatro días Y, pues, a lo que fui era a trabajar cosas del café Estamos ahorita ya en la oficina Ya próximamente se las voy a presentar Hicimos un video más o menos de, pues, cómo fue el proceso de cómo cambió el cuarto De cuándo, pues, lo retamos A ahorita, ¿no? Me han preguntado cómo voy de la salud Cómo va Me sigo tomando mis pastillas Así, tal cual me las han dado Me las sigo tomando No me han hecho exámenes de la sangre Es que no les puedo decir exactamente cómo va Porque, bueno, pues, eso hasta que mi doctor me mande a hacer los exámenes Pero me he sentido bien Estos días, la verdad, es que me he sentido bastante, pues, bien normal Así, no muero de ser como antes Me siento, pues, con la energía necesaria Y ahora que he estado viniendo a la oficina Pues, levantarse temprano Como que de repente Estoy saliendo de vacaciones Y ya era como de dormirse a las cuatro de la mañana Levantarse a las once de la mañana Y como que eso siempre te descontrola, ¿no? Entonces, ahorita ya es como levantarnos temprano Te bañas, desayunas Venimos a la oficina Nos vamos a la oficina, pues, seis de la tarde Cinco, seis, dependiendo O vamos después al cine O vamos a comer O hacemos algo Y llegamos a la casa ya súper cansadas Pero la verdad es que en general Estoy disfrutando mucho Estoy muy feliz de hacer este proyecto con Jessy y con Sofie Y, pues, con todos en el Galna Café Estamos muy... No sé, hemos tenido algunos eventos estos días En junio tuvimos los eventos Y la verdad es que son eventos que... Aunque a veces es estresante Como, pues, manejarlos O el mero día del evento Porque, pues, entra mucha gente y así La verdad es que son cosas que disfruto mucho Me han estado dejando mucho Y, pues, me gusta Disfruto con quien las estoy haciendo Me gusta Y sí, sí nos peleamos Porque, pues, es estresante Y que de repente están haciendo algo Y alguien se mete y tú dices Pero son cosas que pasan en el evento Y es porque todos andamos con el mismo estrés Pero no pasa de ahí La verdad es que está muy padre Y, pues, lo amo Porque me han seguido preguntando mucho de los viajes Y, lamentablemente, toda la onda de los viajes Los tours viados por mí y por nosotras Va a tener que posponerse durante un tiempo La verdad es que me apena mucho decirlo Son cuestiones... Un poco de logística Un poco de cosas personales Que por el momento no lo vamos a poder hacer Y... De verdad que siento muy feo Porque yo sé que muchos de ustedes Ya me habían pedido información He platicado con muchos de ustedes Que han venido al café Y me han dicho Yo me quiero ir contigo Y me encantaría yo Irme con todos ustedes Ustedes saben que a la menor provocación Que yo pueda viajar a Corea Lo hago Pero... Por ahora Vamos a enfocarnos Primero en lo que estamos Y luego en los proyectos nuevos Es algo que todavía está en mi cabeza Y que no lo voy a dejar Y que espero que podamos lograrlo algún día Pero... Lamentablemente por ahorita No vamos a poder hacer las... Los tools guiados Entonces me entriste mucho Porque este año queríamos hacer el primero Pero... Pues también si uno de repente Se mete demasiadas cosas al plato Como que no hace ninguna bien, ¿no? Entonces es hora de ponernos a trabajar en una cosa Y dedicarle bien el tiempo Y eso es lo que vamos a hacer ahorita Y... Estas son un poco de las cosas Que yo les quería platicar Muchísimas gracias A todas las personas Que vinieron a Ciudad de México Para festejar su cumpleaños Todos juntos La verdad es que fue muy bonito Fue como super raro Porque pues les digo Que ya tenía mucho tiempo Que ya no festejaban mis cumpleaños Y pues nada Es muy bonito siempre verlos Y tomarnos fotos y platicar Y pues... A veces a ustedes les da pena Y a mí me da pena Entonces a todos nos da pena Y nos quedamos callados Pero como que eventualmente Ya logramos hacer eso Es que pues ya les he dicho Que yo no soy una persona así No fui entrenada para ser idol No, no Es que yo me crea Celebridad en nada Entonces soy una persona Muy normal Que sé Es que me da pena Entonces la verdad es que Si nos vemos Y soy muy rara Disculpenme Pero necesito Un poquito de tiempo Como para que se me quise Un poquito la pena Hice una nueva orden De Shane A todos Lo siento Así es que si quieren ver El video con la ropa nueva De Shane Mándenme un mensaje O déjenmelo aquí En los comentarios Ya saben que este vestido Que amo Que dice Selena Lo pedí en Shane Y pues si ustedes Quieren comprar ahí Mientras tanto En lo que sale En el siguiente video Lo que sea Tengo un código de descuento Que se llama DOV18 Se los voy a dejar aquí escrito Y se los voy a dejar En la cajita de descripción Para que ustedes Si quieren hacer un pedido Les hagan un descuento Hice un pedido Y me di cuenta Que si ustedes ordenan Mil pesos De productos Les hacen el envío gratis Así es que Pues con mil pesos Alcanza para pedirnos Un par de cositas Eso era todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme en este video Y nos vemos En el siguiente video Chao